Ay, yayay, desde el país de la canela, Maydun, caicero, por mis venas corre el sangre de drago, el pulmón de los ecuatorianos, tierra de naranjillas y guayapales, la guayusa, la chicha de chonta. Ay, eso es, que rico, que rico, vamos a mi oriente. Ya muy baila su pila pila, a tu baila su pila pila, ya muy baila su pila pila, a tu baila su pila pila, a mi mayaicu pila pila, yuca sungu miña keringa. ¡Qué bonito! Dedicado para el pueblo indio de mi patria. Báil a los tamalos, goza los cañani, baila zaragudo, eso. Ay, qué lindo mi zarazaca, chibuleo, el pueblo quichua. Vamos conmigo, pila pila, peínate el pelo, pila pila, ponte zapatos, pila pila, píntate el labio, pila pila. Si vas conmigo, pila pila, tírate al río, pila pila, cruza las calles, pila pila, cuidado el trole, pila pila. Cositas modernas, que pone mi yamil, hasta el año dos mil. Dedicado para mi suma guardia, baila paichi, baila paichi, cangunerecu. ¡Wii! Así, así, así. Sama y baila su pila pila, aku baila su pila pila, Sama y baila su pila pila, aku baila su pila pila, A mi malla y en gu pila pila, yu kasugu scrutiny aquiringa. A mi maya y cupi la pila, yo casi un gumiña que ringa Allá en el coca, sucio mini, Loreto, Archidola, Chonta Punta Otra vez, Baila Napo, Osales Zamora, Sucumbios, Bastaza Vamos conmigo, pila, pila, peínate el pelo, pila, pila, ponte zapatos, pila, pila, píntate el labio, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila, tírate al mío, pila, pila, cruza las calles, pila, pila, cuidado el trole, pila, pila En el oriente, le bailan mis pueblos, chuar, achuar, sionas, secoyas, cofanes, alamas, záparos, guagranis El pueblo quichua, así, así, qué bonito, qué bonito Peínate el pelo, ponte zapatos, píntate el labio, amor Ve bailando, ve gozando, con Pairi Caicedo, el duro del Ecuador ¡Gracias!